Hola a todo el mundo gente y bienvenidos a un nuevo episodio de Photoshop con famoso Estamos aquí de nuevo en esta super serie en la que ya sabéis yo me considero un artista del Photoshop Vosotros me ponéis combinaciones en los comentarios y yo tengo que crear obras de arte con esas combinaciones Vamos a empezar a ver que tenemos hoy La primera combinación de hoy es de Pancho Gamer nos dice mezcla a cabeza de dragón, cuerpo de Pikachu, alas de avión en Marte No se yo como va a quedar esto pero bueno intentaremos hacer algo Menuda pedazo de basura Cuerpo de Pikachu, cabeza de dragón, alas de avión en Marte, todo está cumplido Ahora que sea un mojón, bueno yo ahí ya ni entro ni salgo Si es un mojón, muy grande Vamos al siguiente porque es que me está dando hasta enfermedades El siguiente que tenemos es de Claudia Bayona que nos dice Toti Aza, un tigre, cabeza, con cuerpo de Terminator, joder, con alas de dragón en el espacio peleando contra el Kraken Casi nada Vamos a intentar que quede algo mejor que lo anterior Va a ser fácil que quede mejor que lo anterior Venga Oh Dios mío no me digáis que este no mola Aquí tenemos al señor con cabeza de tigre y alas de dragón en el espacio peleando contra el gran Kraken Parece pequeño pero es que está muy lejos Y su ejército de minipulpos asquerosos Dios mío No me digáis que este no mola eh Este ha quedado mejor eh Si, 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 yo a este le doy más nota Me gusta más, me gusta como ha quedado Mira los ojos del tigre y en plan ¿Qué hago yo contra ese bicho? Y el Kraken pues no he encontrado un monstruo feo gigantesco Así que he puesto un pulpo gigante Con muchos tentáculos Y ya está Pero si, me gusta, me gusta En este me pongo un 8,5 Vamos al siguiente Venga, venga, venga que tengo ganas, tengo ganas Esto es una lección para aquellos que siempre ponen un millón de cosas Y me quieren hacer la vida imposible Pues haciendo lo que hace Marquisio Que simplemente dice Una araña más una ballena en el arco iris Y ya está tío Por fin alguien que me entiende Por fin alguien que quiere que sea fácil para mí Muchas gracias de verdad Y yo pues algo tan fácil lo hago encantado de la vida Dios mío, si no ya veréis Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Porque estoy muy emocionado Y ya está Una ballena Con patas de araña Una ballena araña Claro, es fácil Sencillo Y queda muy bien Es una ballena araña Super poderosa Que tiene poderes de volar sobre el arco iris El arco iris Además Yo he añadido un fondo Un fondo muy bonito Que me ha parecido Y de regalo Brillitos por aquí De super poder De purpurina De la ballena araña Y además Mira, me he tomado la molestia De ponerle Ocho ojos Que sí, que sí Que no me digáis Que no os gustaría ver Por una playa Andando A una ballena araña Devorando personas Y expulsando arco iris Allá por donde vaya ¿Veis? Las ideas sencillas Y simples También pueden ser Divertidas Dios mío Como mola Como mola Gracias Dark Gamer dice Esto va a ser muy random Todi haz Un Triceratops Corriendo Spider-Man Montado en el Triceratops Spider-Man Con la cabeza de Shrek Hulk Persiguiendole Si que vomite arco iris En Marte Marte Que sea un bosque Zeus en las nubes Tirando rayos Iron Man Esquivando los rayos de Zeus Pidgeot Que esté volando Ash Ketchup Montado en Pidgeot Un agujero negro Chupando a Pidgeot Y a Ash Y Michael Jackson Bailando En las nubes Sería Una pasada Para Poster Quedaría Para Poster Quiero un millón de likes Por esto Me ha costado un buen rato hacerlo Yo creo que ha sido el mensaje Más largo Que me han dejado jamás Dios mío Tantos Tantas cositas Tantos conceptos Estoy hasta cansado Pero como veis Como soy un pro Yo cumplo tanto lo simple Como lo difícil Todos los malditos conceptos Del desafío Están plasmados En esta obra de arte Me siento Realizado Por esto Si que tenéis que dejar un millón de likes Dios mío De verdad Es una maldita obra de arte Hasta un bosque Le he tenido que poner En pleno Marte Un bosque Joder Lo dicho Creo que ha sido uno de los más complejos A los que me he enfrentado hasta ahora Y lo he resuelto Like 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 Bueno gente Aquí con esta super obra de arte Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado Como siempre Espero que os hayáis divertido No olvidéis Dejar en los comentarios Nuevas combinaciones Tanto difíciles Como fáciles Si las veo chulas Yo las voy a coger Las voy a hacer Y va a quedar Una maravilla Ya sabéis Como siempre He dejado un montón De likes Favoritos Compartid el vídeo Que me ayuda muchísimo Suscribíos al canal Si aún no lo estáis Y hasta el siguiente vídeo Adiós Por diciendo Soy una chica de pelo castaño Claro Ojos melones Soy de Perú Ojos melones Toma Me iba a decir Me estás diciendo tonterías Pero Vamos Esto ya Ha sobrepasado Todo lo sobrepasable Ojos melones Me hago una Me hago una idea De lo que pueden ser Ojos melones Ojos melones